diseñados y concebidos para la vigilancia. Tiene la posibilidad de meterse en tierra, de meterse en zona de hierba y de ir por distintas superficies, incluso una vez que tiene la práctica puede incluso hasta subir y bajar escalera, aunque no es recomendable. Además son ligeros, apenas pesan 40 kilos y ocupan el mismo espacio que un peatón, por lo que se puede circular con ellos por los mismos sitios que los viandantes. No consume porque no contamina, ni acústicamente tampoco porque no se escucha, no tiene apenas mantenimiento y en fin, pues son todas ventajas que para las energías renovables está claro que es el futuro y ya casi casi el presente. Lo mejor de este vehículo, además de ser ecológico, es que tiene una autonomía de hasta 50 kilómetros.